Estos 7 años les hemos llevado la información más relevante de los 7 municipios de Jalapa. Gracias a su preferencia, seguimos comprometidos con informarles a los T21, los chapines y el mundo. Somos NotiJalapa.net Restos de motocicletas se prendieron en llamas. El fuego amenazaba con propagarse a las viviendas cercanas. Así lo dio a conocer el bombero voluntario Douglas Aguilar. A continuación los detalles. Actualmente se produce un incendio en lo que es la primera calle 0-1-53 y la avenida Chipilapa A, zona 5, donde el bombero voluntario es a bordo de las unidades 10-57, 11-13, 512, se presentan al lugar en donde se observó que estaba quemando material plástico producto de repuestos de motocicleta. El señor Payardo Lima informa que estima una pérdida de 5.000 quetzales y se ignora la causa de que este producto haya agarrado fuego. Sabemos que es de productos de motocicleta. Se sospecha de que cualquier repuesto pudo haber tenido un poco de combustible, ¿verdad? Y para provocar este incendio se utiliza aproximadamente 1.500 galones de agua y aproximadamente de 10 a 12 bomberos voluntarios, los cuales se van a provocar este incendio, el cual se encontraba en un área de que no amenazaba la vivienda. Pero sí, sabemos que el humo que se produjo es demasiado tóxico, pero gracias a Dios el incendio pudo haber sido funcionado rápidamente. ¿Cuánto tiempo se llevaron, tú? Aproximadamente unos 45 minutos. ¿Recomendaciones, tú? Sí, si nosotros aguardamos algo, aguardemoslo en un lugar debidamente ventilado. Sabemos que el ser humano se convierte en acumuladores. Ya ves que acumulamos algún bote o algo que pueda tener un combustible o algún químico, el cual puede reaccionar por el calor, ¿verdad? Y siempre estemos pendientes de las cosas de los vecinos también, ¿verdad? Porque posiblemente no se sabe la causa exacta, ¿verdad? Pero sí, siempre hay que tener cuidado con nuestra vivienda, limpiar adecuadamente los sitios para que no suceda este tipo de accidentes. Para los T21, los chapines y el mundo, notijalapa.net. ¡Suscríbete al canal!